Según los pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente, la condición de lluvias tipo temporal, sobre todo en la zona oriental del país, continuará por unos días más, debido a un sistema de baja presión que ha ingresado al territorio nacional. Esperamos que lo más crítico de este sistema sea hasta el día viernes, o sea, estamos hoy día miércoles, jueves y día viernes que tenga influencia sobre el territorio nacional. Es más, tenemos que continuar evaluando muy de cerca lo que los distintos modelos están dando, ya que inclusive ellos no se ponen muy de acuerdo hacia dónde se va a estar moviendo, y de eso depende la intensidad y las zonas del país que van a estar siendo más afectadas por este sistema. Hay que tener mucha precaución, pues también se prevén tormentas eléctricas. Truenos, relámpagos y con muy buena intensidad en cuanto a la precipitación de lluvias. Esperamos de moderada a muy fuerte intensidad, inclusive en algunos puntos, inclusive podríamos tener tormentas eléctricas bastante extremas, o sea, mientras la zona oriental podría tener una situación tipo atemporalada, por así decirlo, en algunos puntos más cercanas al Golfo de Fonseca, el resto del país podríamos ver una situación de tormentas bastante fuertes. Debido a esa condición, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que existe una posibilidad que el río Grande de San Miguel y el río Guascorán presenten crecidas significativas, por lo que mantendrán el monitoreo en la zona. Para el noticiero, Isabel Ramos.